MISIÓN 9 Ah, mira, qué buena cinemática Excelente lección, diría yo Oh, f*** Oh, suple What the fuck Taste the blood Taste the pure Uy, una estrella morada Nice ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Taste the blood Taste the blood What is this? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Excelente jugada Maravillosa Ah, ¿por qué te regresas, por qué haces esto? Ahí está Ay, 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 ay... Ay, ay, ay... Ay, no Eh, ¿de dónde sacaste una...? Fuck Llave de Cronus Llave de Cronus Impresionante muchachos Ay, ni tengo fuerzas para hablar ya Vamos al elevator Obviamente va a haber enemigos, ¿por qué? ¿por qué no habría? ¿Qué? Ha ¿Qué raro? ¿Por qué? 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 ¿Por qué hay enemigos que no tienen nada que ver con enemigos? ¿Por qué? No tiene sentido esto... Ahí, güey. Ahí está. Casi. Next situation. Ah, no. Esto es también. Uy, doble S. Excelente. Uy, triple S. Smoking kick style. Ay, no. No, no. I'm going to buy a mediana. Mediana than a small. Acnus room. Summon and kill. Summon and kill. So, you've come. What have you done to kill you? Why don't you check and find out? But don't expect me to be as easy on you as I was last time. If I have to kill you, to save Kyrie. No. 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 Oh, I'm going to kill you. Oh, oh. I'm going to kill you. Oh, I'm going to kill you. Oh, I'm going to kill you. Oh, no. Take it. Oh, Lily. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!